Hola, somos los del taller. Nosotros crearemos autoempleos por medio de un mega taller estudio en el cual diseñadores, artesanos y artistas puedan hacer sus productos realidad. El problema detectado es que la mayoría de los diseñadores, artesanos y artistas no tienen donde trabajar, es decir, no tienen máquinas ni espacio donde puedan manufacturar sus productos. También detectamos que casi nadie sabe cómo vender sus productos. Eso es hasta ahora. Nuestro proyecto es crear un estudio tienda-galería con máquinas y herramientas para que diseñadores y artistas creen sus prototipos o incluso manufacturen sus productos. Los productos manufacturados por estas personas serán vendidos en nuestras tiendas, es decir, aparte de nuestra galería física, también crearemos galerías digitales, redes sociales y mercados de e-commerce para distribuir los productos hechos en el taller, cobrando una comisión por cada venta. Nuestro equipo, junto con el diseñador o artista, acordaremos un precio justo basado en una tabla de valoración estandarizada. Esta tomará en cuenta el tiempo de trabajo, el costo del material, los parámetros específicos de diseño, es decir, todo lo necesario para que quien creó la obra obtenga una ganancia justa por ella. Empezaremos el taller con herramientas para hacer productos de cerámica, vidrio y madera, porque somos expertos en esos materiales, pero conforme crezcamos, incrementaremos las herramientas para hacer cosas de metal o de textil y demás. En pocas palabras, cada quien va al taller, trabaja lo que quiera y nosotros venderemos sus productos en nuestra tienda física y nuestra tienda en internet, de ahí tenemos nuestra comisión. Es una forma de crear empleos más libremente y sustentabilizar nuestro proyecto beneficiando a los demás. Los integrantes. Alejandro es ingeniero mecánico administrador con una visión estratégica para potencializar nuestro proyecto. Alejandra es licenciada en Mercado Tecna y encargada de desarrollar la publicidad física y el marketing digital. Y Marcelo es el líder del equipo, es maestro en diseño industrial y es experto en el campo de cerámica y madera. El mercado meta. Después de hacer un estudio nos dimos cuenta de que nuestro mercado meta es la gente entre 30 y 50 años aproximadamente, mayoritariamente sin hijos y con ingresos fijos. Generalmente esta población valora y prefiere el arte, el diseño y la autenticidad en un producto. Primero venderemos en todo México y después exportaremos los productos a otros países por medio de una página oficial y de nuestras tiendas en plataformas como Amazon, Ebay o Alibaba. También tenemos mercados potenciales, por ejemplo las cafeterías y los restaurantes. Imagínate una cafetería que quiera un diseño personalizado que se haga en nuestro taller, dará trabajo a quien creó el diseño y nosotros obtendremos una comisión respectiva. Por lo que todos ganamos. Queremos incubar este proyecto porque es una forma de generar empleos, es decir, cada quien va y trabaja lo que ellos quieran y ganarán lo que ellos se propongan. Nosotros no queremos que alguien más trabaje para cumplir nuestros sueños, queremos que entre todos cooperemos y nos ayudemos mutuamente a cumplir nuestros sueños. Gracias. 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 Gracias.